¿Quién es ese? Snafu el idiota Mira como soy de majo, que tengo en mi ejército un tío que se hace llamar el idiota El idiota, eh El puto tonto Urgaram el ahogado bastante loco como pavo Este si está muy bien Ojo, eh, tremenda acumulación aquí de tropas Vaga sepulturero Buah, este tío era la polla, este tío es el que se convirtió en el señor de la fortaleza En los pozos de pelea Claro, es que tengo un verano tan lleno de historias Con estos orcos ¡Tantos momentos! Crackhorn el exterminador Que es que es inflamable este pollo, tío Eso es lo que no me gusta de Crackhorn Que en un asedio hay que estar curándole todo el rato en cuanto hay un poco de fuego Vale, pues como yo ya estoy a nivel 80 Puedo atacar una fortaleza de máximo nivel Así que veamos que tenemos Veamos si van a defender alguna Con algo que valga la pena Bueno, de hecho sí Zugor la sierpe Bárbaro venenoso Aceptable Arcaro el puro Este sí me gusta Sí, vamos a follarle El álbum de verano 2022 de Georgia será todo fotos de él Con el quitavidas, el emparador y el pelos en la lanzadera del parque de atracciones Se lo he contado, lo he hablado con Nacho de Llama Que voy a Open Mix Veo a mis compañeros cómicos Pero echo de menos a Arpratú Echo de menos a Vaga Echo de menos a Noruk Echo de menos a Grom No sé Me siento muy identificado con Talion Porque al igual que Talion Yo solo quiero estar con mis orcos Quiero decir En el mundo del señor de los anillos Hay más gente Pero Talion elige estar solo Con orcos Y con la voz de su cabeza Que le dice Mátalos a todos Bob No Y no Ok Ok Hostia Racha de 250 Me han dado una racha de 250 golpes Hostia Que me tiran Y mi dragón Ahí está Al lío Debemos capturar Los campos de entrenamiento Otro dragón Vamos Bruce Vamos Vamos Hostia Que me lo han matado Pero yo no había invocado Otro dragón Ojo Para mí Nacra El legendario Nacra Bienvenido a mi ejército Están estos dos Quirándose bombas Ahora aseguraremos la plaza No Eso es racismo Y a todos Y a todos los intrusos Hay que exterminarlos Vaya Miedo a las moscas Morgay Qué casualidad Que haya Un enjambre Confuso Por más Y el ogro Ha muerto A manos de Bruce Bueno Está bien Ni a Anduin Le cambiaron el bando Tan fácil Vaya racha De hostias Que le ha caído A este pollo No Le quiero conmigo Otro orco Ha escapado Arcaro el puro Para adentro Al lío Venga Inmune a ejecuciones El demente Sounds good ¿Así? ¿A quién? Vamos a invocar un dragón ¡Crimble poeta! ¡Ay! Me da mucha pena El mundo se queda Sin un poquito de arte ¡Eh! ¡Eh! Russell rápido La que les está cayendo Chaval Y yo intentando Quedarme a este pollo Que ni siquiera Es tan bueno Que nada Que nada Que le follen Tío Inmune ejecuciones ¿Sabes qué te digo? Que le follen Ojo 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 Que ahí hay un nivel 80 Que han matado también Por supuesto Envenenado ¿Puede ser que el enemigo Tenga unas defensas Que estén basadas En el veneno Y todos sean Absolutamente vulnerables Al veneno Arriba 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 Ojo Ojo ¿Has oído? Libertad para las bestias de Mordor Hay gente que defiende sus cositas Pero yo tenía un dragón Por aquí Yo había visto Que había un dragón Vamos a echar la puerta abajo Ah ya la han echado De puta madre Krim ha matado a Muzu el noble Pues ese a lo mejor me cundía Ah ha A ver este tío Rastreador de los carniceros Bueno Le tomamos prisionero Ya veremos que hacemos con él Vale Ya tenemos a un montón Estos se han rendido Tenemos pan Tenemos vino Tenemos flechas para el final boss Bueno La fortaleza ha caído Y aquí queda el señor Y el tonto lava ese Que dentro de nada Me estará sirviendo Esta fortaleza No caerá hoy Así lo dice La gran serpiente Zugor la sierpe Que sigue a la supuesta Gran serpiente Pues yo creo que la gran serpiente No le ha contado este pago Que me va a acabar sirviendo Pero vale Voy a hacer una cosa Voy a poner el caragor El caragor terrible Y el de al lado ¿Qué tal está? Está Kuga El broncas Bastante malo Ya está en que me la lía vamos vamos que poco no este tío es bueno hostia que ha traicionado a su amo vale con su puta madre que me ha tirado no puede luchar contra los dos a la vez este conmigo está Kugal broncas ya veremos luego que hacemos con él ay por qué poco ay que por qué poco mordor para los orcos me encantan los orcos fachas o queda desmoralizado tras ver la muerte de un capitán aliado claro este ya no es su aliado este le ha traicionado así que estará el doble de cabreado claro relájate un poco relájate tú hombre dañada por fuego fuego ninja pero por qué no hace nada mi compi este tío es chungo eh cuánto de historia te queda menos de un 30% y aquí estamos y aquí estamos realmente y aquí estamos afianzando lo que ya tenemos ya están luchando entre ellos mira mira ya están luchando ellos dos ahora no 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 era cu en el chat por mí fortaleza mía los débiles han muerto los fuertes se me han unido hola lloria que tal que pasa juan herrera como estamos estamos aquí pasándonos este juego que creo que en la sesión de hoy y nos lo pasamos hoy hemos capturado la fortaleza de una web de www.1253018478477 bueno ahí ha ascendido a mayordomo no sabía que mayordomo fuera algo guay pero están pero todo lo empezó la